Peres de la Frontera es una ciudad emblemática de Andalucía. Los rastros culturales moros se reflejan en la arquitectura, la gastronomía y el diseño de sus calles curvas. Dolly Yrigoyen hace de este viaje un deleite. Por ese aroma tan puntante que tiene y ese sabor tan característico. Al tomarlo se forma un cúmulo de sabores bastante importados. Esto es una copita de atún de almadraba con una seta. Gourmet España. Lunes a viernes a las 11.30 y 19.30.